Voy a cantarles un corrido Lo que ha pasado allá en el rancho de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, palandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaba al char Rasqueado Y era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban Y en esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a visar Cuidado Juan que ahora por hoy te andan buscando por otro Son muchos hombres no te matan a matar No tuvo tiempo de subir en su caballo Pistola en mano se le echaron de montón Estoy borracho les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y a las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los cielos Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el ser los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevará a enterrar En una choza muy humilde Y yo era un niño Y las mujeres se acorrecen y se van Solo su madre los consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su cual Y así termino de cantar este corrido De un paranchiseo para hacer mucho más espacio Y el plan de llave da un buqueco insensito Y fuego el barco para ganar el jugador Pero es que asumo con más o menos ¿Se cuenta que son llego? A ver si es cierto ¿Se cuenta que no tengo tantos problemas? Además no puede llegar No ve que vengo de arriba rápido Y cuando llego acá abajo Ustedes ya están largando Perdón patrón Perdón No sabíamos nada Ustedes vieron duchando Y no te han encontrado la pijurapa Y usted mismo ahora viene y nos grita Cuando antes nos había dicho Que esto no tiene que ser más rápido Ahora nosotros le decimos más rápido Y usted molesta Pues así no le cae bien nada Entonces yo me voy a contar Muchísimo más dinero Con Luis Miguel Que nos paga muchísimo más Y estamos más mejores Yo tengo una mano en el mariachi de él Y por favor Bien Y por favor